En el día de su cumpleaños, caramba, continúan el grabador señores, que en Manana Verde, las voces de Blanco y Galón, señores. Y en la página de YouTube, Voces de la Cumbia, Anderson Porra, Pescadito, y YouTube. Y en el ticto, Pescadito, Catalina, Sanchora, Catalina. Tengo miedo y temor de perderte, porque sin ti ya no sé vivir. Si en un día me faltaba, no tendría la razón para vivir. Por quererte, solo vivo, por tenerte, doy la vida. Cada noche, pienso en tu amor, estando lejos, no te olvido. ¡Solo con el chamo Alexis! ¿Qué cosa? ¿Supa de morumas hecho? ¿Qué cosa? ¿Agua de puta se hecho? Tengo miedo y temor de perderte, porque sin ti ya no sé vivir. Ser un día me faltaba, no tendría la razón para vivir. ¡Ayer en la frontera! Por quererte, solo vivo, por tenerte, doy la vida. ¡A la noche! ¡Eso es tu amor! Estando lejos, no te olvido. No hay nadie en el mundo, no hay nadie que se mueva como tú. No sales embarazada, encima no gasto con lo como. Tienes tu peluquería encima. ¡No hay nadie en el mundo! ¡No! ¡No hay nadie que te quiera como yo, mi amor! ¡Tienes tu peluquería encima! ¡Nadie que te quiera como yo, Segundina! ¡Así me prepara el sol del gorón! ¡Agua de puña! ¡Dejarle jugaría ahí! ¡Chiqui Kevin! ¡Tienes tu peluquería encima! ¡No hay nadie que te quiera como yo, mi amor! ¡Ven ahí en el mundo donde se vuelve a jugar a ti! ¡Sorba de juicio! Amar, amar y amor, he podido arrancarte de mi alma ¿Y dónde está mi amor? ¿Está mi vida? ¿Cómo duele tu adiós? Te olvido, amor te entera tanto, tanto No hay nadie en el mundo, ya me ha olvidado No hay nadie en el mundo, otro igual que tú No hay nadie en el mundo, que me rente de la alma Porque tú, amor, siempre vivirás en mí, detrás yo viva Es carne, chico, chico, producción Es amor, amor, patina patrana, con charla ¡Ele, Yareli! ¡Feliz cumpleaños, Ulises! La parte de tu amor, yampón ¡Yampón! 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 ¡Equidioquite! Solo por el más guapo, Calixto El Churro Es el Churro, pero que no La promoción, fracaso escolar Amar, amar y amor, he podido Arrancarte de verana, de desalor, de salida Cómo traeré tu adiós, te olvido Amor te quiero tanto, tanto No hay nadie en el mundo que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo, hasta igual que tú No hay nadie en el mundo que me arranque de la alma Porque tú mi amor, siempre vivirás sin mí Vientras yo iba No hay nadie en el mundo como tú mi amor No hay nadie en el mundo mi amor No hay nadie como tú, Paraguay nomás en la terraza No hay nadie como tú, Cinco Pango nomás Y gratis Solo para mi promoción ¡Julia Catalina! No voy a congelar una papaya y lo voy a hacer fuerte La promoción creo que es escolar No voy a congelar una papaya y lo voy a hacer fuerte No voy a congelar una papaya y lo voy a hacer fuerte